¡Llegó el momento que todos estábamos esperando! ¡Esta es la pelea estelar de la noche! ¡Con una guerra entre Brasil y México! ¡Demos de la bienvenida en la esquina azul! ¡Anaíara Arnau! Una de las peleadoras más temibles que tuvimos en Budo Cento Championship 2. Llegando a esta final de manera contundente, dominando a sus rivales. La verdad, impresionante lo que ha hecho esta brasileña. Y atención, porque estamos a punto de nuestro combate estelar. Lamentablemente, pues bueno, repetimos, no dio el peso, pero eso no significa que saldrá con todo Nayara Arnau. Sí, Nayara, una brasileña con mucho talento, con muchas finalizaciones, con un equipo también muy fuerte. Y bueno, lástima que no se pudo dar la parte del peso, si no tendríamos ahorita una pelea de campeonato. Pero no hay que descartar... Puede ser pelea de campeonato, recordar, si es que gana Nadia Vera. Que obviamente México está con Nadia, pero Mario, siempre será de respetar cuando una peleadora llegue con récord invicto. Sí, bueno, ambas llegan con ese récord muy limpio, pero algo que cabe mencionar, aunque tiene el triple de peleas la brasileña, Nayara, Nadia Vera, tiene mucha experiencia en el ámbito amateur y ya ha sido medallista mundial en ese ámbito. Entonces, es una de las grandes promesas, aunque tiene dos combates profesionales, tiene mucha experiencia previa. Y creo que eso va a equilibrar mucho el combate en contra de una peleadora que precisamente hoy estuve hablando con el exnovio. Fue un compañero mío de entrenamiento en Nueva York y en Brasil. Me dijo que es una gran peleadora y bueno, lo internacional, como repito, que se está volviendo budocento. Acabamos de tener una pelea entre brasileño y guatemalteco y ahora una brasileña, como hemos visto tantas en el UFC, en contra de una mexicana, como también tenemos grandes figuras como Alexa Grasso, Irene Aldana y la misma Karina Rodríguez, la primera campeona de Invicta. Sí, y un también saludo para Monserrat Conejo, que hizo las cosas muy bien. Ahora, recordar que como es una pelea estelar, es una pelea donde hay un cinturón de por medio, son cinco rounds, lo cual significa que el cardiovascular debe de ser factor. Obviamente, Cazula, cuando una pelea va a cinco rounds, tu preparación debe de ser diferente. Sí, tiene que ser, pues, preparar desde los sparros, tienes que estar sparreando mínimo seis rounds para poder acostumbrarte, para que se te pase rápido. Y realmente, tienes que estudiar más, ¿no? Para poder sobrellevar. El primer round va a ser prácticamente de estudio para empezar a apretar y ir ganando la pelea a punto. Efectivamente, pero bueno, pues ya está en la jaura Nayara Arnauta. Ha llegado el momento de conocer orgullosamente mexicana a su oponente. Tu contrincante, en la esquina roja, Nadia Vera. Y es el momento en que todo México se pone de pie al momento de estar checando esta transmisión. Muchos de los seguidores de Budocento Championship han esperado semanas, semanas para de nueva cuenta tener a Nadia Vera. A punto de subirse a la jaula, una favorita que demostró, demostró paciencia, demostró un arsenal muy completo en su manera de llegar a esta gran final. No tan contundente como Nayara Arnauta, pero sí con peleas añejas, lo cual significa que si Nadia Vera aguanta la tempestad del primer asalto, puede complicar la situación a Nayara Arnauta. Pues alguien lo merece. Sí, una peleadora que, sí, como tú lo dices Claudio, tuvo dos peleas durísimas para llegar hasta esta pelea. Y las dos por la vía larga. Pero tiene una pegada, yo siento que puede también tener un parteaguas en este combate. Aparte, pues, como dice Mario, seleccionada nacional. Una mujer que, pues, ha llegado a pisar otros países en la parte amateur y siempre sale con una medalla. Pues, vamos a tener una pelea muy, muy interesante. Digamos, un verdadero orgullo mexicano el de Nadia Vera, pero, pues, sí, que la estrategia cuando te enfrentas a alguien que sale tan fuerte en el primer asalto, siempre será tratar de ser paciente y tratar de cansarla, ¿no? Yo creo que el corte de peso, vimos de verdad a Nayara muy disminuido en el corte, intentó, hizo varios intentos para poder llegar a ese límite. Entonces, eso tiene mucho impacto en el cardiovascular. El cuerpo no es tan mágico, no se recupera tan pronto. El hacer Eñeja la pelea para Nadia Vera puede ser la mejor estrategia. Y aparte, como bien la comentaron ustedes, ella ya tiene la experiencia llegando a esas aguas profundas. Efectivamente, pero estamos listos. Estamos preparados. Espero que ustedes también desde sus casas. Esto es la presentación de nuestra pelea estelar en Pudol Centro Championship. En la esquina azul, originaria de Belo Horizonte, Brasil, 30 años de edad, 57 kilogramos de peso, una estatura de un metro con 65 centímetros y un récord profesional invicto de seis peleas ganadas. Demosle un fuerte aplauso a Nayara Mayar Arnaz. Su contrincante, en la esquina roja, originaria de la Ciudad de México. Con 31 años de edad, 56 kilogramos y 700 gramos, una estatura de un metro con 64 centímetros, un récord profesional invicto de dos peleas ganadas. Un fuerte aplauso a... ¡Nadia Vera! El referee para este encuentro, Fernando Bautista. ¡Y que gane la Mecú! Vamos a checar las indicaciones del tercero sobre la superficie. ¡Sigan mis indicaciones en todo momento! ¡Apéguense al reglamento y hagan una buena pelea limpia! ¡Vaya momento! Ahora sí, la pelea estelar en Pudol Centro Championship 3. ¡Se coronará Nadia Vera! ¡Ganará este combate Nayar Arnaut! ¡México contra Brasil! ¡Bienvenidos a la pelea estelar de Pudol Centro Championship 3. ¡Viendo hacia adelante en automático la brasileña! ¡Pero buenos intercambios de Nadia Vera! ¡Cerrando la distancia! ¡Ahí en el clinch la mexicana! ¡Buscando esos pisotones! ¡Sobre Nayar Arnaut! Y sin ningún respeto por la mayor experiencia de la brasileña sale Nadia a proponer la pelea agresiva y calma y bueno, estamos empezando con un muy buen combate y tenemos cinco asaltos de esta acción. Cinco asaltos de guerra las que tenemos aquí en Pudol Centro Championship. Me gusta la estrategia de Nadia Vera yendo hacia atrás, tomándose su tiempo, escogiendo bien sus combinaciones. Nayar Arnaut busca precisamente ese clinch. Sí, ella tiene el body lock, la tiene ahora sí a raya lo que es la jaula. Vamos a ver si ahorita pues Vera empieza a hacer un underhook o empieza a salir, porque ella es muy dominante, la brasileña. Sabemos que la brasileña la hemos visto anteriormente precisamente con muy buena técnica de jiu-jitsu a ras de lona y es de lo que también se tiene que defender Nadia que es que la puede ir calzando así en contra de la malla y luego cuando se separe del clinch con la movilidad a ser la que la correte e ir minando esa resistencia cardiovascular poco a poco. Sí, completamente de acuerdo, pero viene el derribo por parte de Nayar. Nayar Arnaut ya está montada, está en peligro la mexicana. Y escaló la montada, por decir, va a querer golpear o para ver si entrega la espalda. Sí, está en una posición en la que se siente sumamente cómoda Nayar Arnaut para lanzar esos golpes tan característicos de ella, ese brutal ground-out round. Hay que recordar que Nayar es un cinturón café de muchos brasileños y los tiene varias áreas. Y ahí está tratando de aislar uno de los brazos precisamente para poder castigar adecuadamente Nayar. Y nadie puede escalar con la jaula y dar una rodada atrás para quitarse de la montada o por lo menos desequilibrarla. Si lo hace bien, seguramente se la quita y ya se ha separado de la silla. O en codo de la brasileña, Mari. Y sí me parece que Nayar leyó eso de la reja y se separa un poco. Y ahí tiene que tener cuidado Nadia con la llave de brazo porque es de las especialidades que hemos visto. En Nayar, aunque no se arriesga inteligentemente, decide mantener la posición y mantenerse en la espalda. Y ahorita ya con una posición de mucha ventaja y mucho tiempo porque tiene ya el triángulo alrededor de la cadera que es el mejor control desde la espalda y más de dos minutos para trabajar. Efectivamente. O sea que está en una situación muy favorable la brasileña. Vamos a ver la estrategia de escape de Nadia Vega. que está intentando aguantar para poder girar y quedar con la posición a su favor. Y bien, amigo, que lo está logrando. Vaya corazón. Eso es muy frustrante para la practicante de jiu-jitsu brasileño llegar a una posición de tanto control y que le haya durado tan poco. Y ahí lo que está haciendo bien Nadia Vega es empujarla en contra de la malla porque eso le quita movilidad de cadera y hace mucho menos efectivo el pulso de Arnaut de la brasileña. Muy buena estrategia de la mexicana. Vamos a ver, queda un minuto y medio. Debería buscar lanzar algún castigo con Grand'Nam Pound. Aprovechar esa posición la mexicana. Que la separen de la jaula para que no muestre el ámbar o el triángulo invertido. Separándola y haga postura para abusar los codos el Grand'Nam Pound. Ahí precisamente lanza esos codos Nadia Vera. Te oyeron, Cazula. Tendría que tener un poquito más de cuidado, Vera. Pero me gusta cómo explota Nadia Vera. Primero se pega bien el cuerpo hacia Nayara para evitar esos intentos de solución y en cuanto sale busca castigar. Ahí está buscando la brasileña con esas piernas. Cuidado, nada. Está buscando salir de cadera para poder atacar. También Nadia no se puede desbocar con el Grand'Nam Pound porque le puede abrir una oportunidad como ahí que está buscando el triángulo. La brasileña, vamos a ver, tiene que mantener la postura de la cabeza Nadia porque si no, ahí puede entrar el triángulo. Todavía tiene tiempo. Tiene que ajustar Nayara, pero tiene una muy buena posición para finalizar. Aprovecha como lo hiciera Damian Maya pasar a la montura para tratar de mecanizar. Así finalizó precisamente Dustin Poirier a Max Holloway en su primer compadre. Qué defensa de Nadia Vera. Quedan 10 segundos. Vamos a ver si logra aguantar el embate de la brasileña que está buscando la barra de brazo a todo lo que da. Quedan muy pocos segundos. Y me parecía que el tapeó en el último segundo. Creo que el tapeó en el último segundo, justo antes de la chicharra. Una buena barra al brazo por parte de Nayara Arnaut y la brasileña. Dicen que no tapeó. Están diciendo que no tapeó. Bueno, nos vamos a ir a un segundo asalto. Me gustaría ver la repetición porque un momento polémico. Digo, buenas noticias para Nadia Vera, pero yo también vi un mini tape. Un mini tape por parte de... Un Brazilian tape. Mira, ahí estamos viendo la repetición. Vamos a ver. Ahí está la repetición. Suelta la barra a brazo. Y ahí está. Bueno, ahí yo sí. Hizo uno y luego como que medio se arrepintió. Sí, pero ya no te puedes arrepentir del primero, ¿no? Bueno, pues yo estoy contento de que siga con vida este combate. Obviamente los mexicanos están emocionados de que hay un nuevo rato para Nadia Vera, pero definitivamente un momento polémico el que vivimos en este cierre de primer asalto. Y algo así pareció como... Le ocasionó a Verdun, ¿no? Sí, acaba de pasar con Fabricio Verdun y se revirtió después la... Se revirtió sin la desatación. De acuerdo, pero bueno. Siguen las acciones. Es momento de seguir con esta pelea estelar. México contra Brasil. Nadia Vera contra... Nadia Vera Arnaud. Vamos a ver qué modifica la mexicana ahí buscando una buena combinación, pero Nadia Vera le dice que no. No se ve luego que aquí tiene tirado de la suerte. Sí, pero tiene que tener cuidado con el hombre de la brasileña. Porque se ve con un buen cardio la de la suerte. La veo como... El tanque de gasolina y tiene que tener solo cuidado porque la brasileña sí la vimos muy bien atrás del hombre. Tiene muy buena técnica esa barra de brazo. La verdad que la aplicó muy bien con la combinación de triángulo. Y ahorita está muy peligrosa porque estar con cuatro minutos en el reloj empezando el asalto y con ese conocimiento a ras de lona complica las cosas para la mexicana. Aunque muy inteligentemente de la media guardia se lo incorpora y ahora ella tiene la posición. ¡Qué momento es que estamos viendo! Guerra de voluntades. Entre Nadia Vera. Nadia Vera Arnaud. Tiene ahorita la espalda sobre la reja la mexicana. Vamos a ver si aprovecha Nadia Vera. O si trata de pues revertir esa posición Nadia Vera. Y están mostrando bastante técnica al nivel de lona ambas peleadoras y en la jaula. Y para recuperarse la brasileña eso también es importante. No solo llegar a la posición y ahí cae medio de cabeza en una posición donde el scramble puede favorecer a la brasileña con la toma de espalda. O la mexicana muy bien la reacción para acabar por encima. Tiene una buena posición. No se puede agarrar de la malla. Ya le advirtió el referee a la brasileña. Y tiene ahí mucho tiempo para castigar con el round and pound y sobre todo irla cansando. Ir haciendo eso que se llama grinding. Poco a poco desgastando a la brasileña que pasó por un corte de peso muy grande. Efectivamente Nadia Vera quiere llevar a aguas profundas a Nayar Arnaud. Espera llevarla a un tercer, cuarto, quinto, asalto. Aprovechar precisamente su cardiovascular. Muy bien Nayara tratando de mantener a Nadia Vera pero Nadia Vera vea nada más esas rodillas castigando precisamente la parte trasera de Nayara Arnaud. Sigue obviamente con la posición favorable. Vamos a ver si busca ese ground and pound. Y ojo que Nayara Arnaud no la habíamos visto tan avanzada en una pelea. Estamos acostumbrados a que las peleas de Nayara se acabaran en el primer asalto. Ahora es el momento en que Nadia Vera puede aprovechar. Ahora sí tiene una posición un poco más inteligente, más dominante Nadia Vera y pues ahora sí está sacándole jugo. Esperemos que la brasileña pues empiece a mover la cadera como decía Mario. Si no pues aquí posiblemente se podría ir una hacia otro lado. Nadia lo que está haciendo es desgastarla está desgastándola y está cuidándose para no volver a cometer un error. Efectivamente y ahí le dice la esquina de Nadia que ojo con que no puede agarrar la reja la brasileña se vuelve a poner de pie y ahora sí vamos a ver los intercambios. Yendo para atrás Nadia Vera conecta y se mueve muy inteligente la mexicana. Y se empieza a ver ya un poco cansada la brasileña. Sí, aunque dijo que no la movilidad se ve ya comprometida y ahí está haciendo esa es una estrategia muy buena contra el yujitero contra el especialista de Jiu Jitsu llevar contra la magia y presionar porque eso desgasta mucho y eso empareja un poco las acciones en el ámbito del derribo Nadia Vera con una muy buena estrategia le grita la esquina Daniel Salas un veterano ya de pudo cinto también Canet Granado su compañero y nuevamente puede obtener otro derribo le está tratando de atrapar un brazo por atrás de la espalda para abrir el round of pass. Y el público se le entrega a Nadia Vera el público gritando el nombre de la mexicana excelente segundo asalto para Nadia Vera manteniendo y dominando la posición se pusieron de pie y ella fue la que encontró el derribo encontró la posición a su favor como dice Mario como dice Kazula la sigue cansando esperando un tercero cuarto round por ahí Nayara buscaba un brazo de la mexicana pero bien a Nadia Vera ella está haciendo uso de jiu-jitsu está buscando la kimura está buscando un triángulo está siendo mucho más activa en este pedazo está Nayara si Nayara pues está buscando aunque con la espalda sobre el alón es complicado ahí tiene un tiro cuidado aquí se puede acabar porque la posición es buena dice Nadia que no que ella puede aguantar queda nueve segundos le dice su esquina que aguante y va por la barra de brazos nuevamente estuvo cardíaca estuvo cardíaca pero de nueva cuenta el corazón de Nadia Vera la mantiene en el combate y el público está vuelto loco aquí en la arena así como ustedes también desde sus casas y lo importante que son las esquinas dos esquinas obviamente muy muy experimentadas por un lado Killer Beast empieza a trabajar bien tu movilidad así ahora quiero que empezemos a trabajar los golpes de grandes estrellas como lo fue Donnie Matos que acaba de estar en esta cartelera y por otro lado pues los bone breakers estamos viendo como dice Mario Delgado estamos viendo a Daniel El Cazador Salas estamos viendo a Raúl Sen digamos que pues uno de los campos de entrenamiento más legendarios dentro de las artes marciales mixtas en México muy interesante combate porque ahorita estoy viendo ya la brasileña hasta cierra su victoria con un cansancio entonces algo que caracteriza y que queremos verdaderamente exaltar en Nudo Centro es el corazón de los mexicanos que lo acabamos de ver con Brando Moreno con el mismo Cazula Vargas está dando la mexicana una pelea con buena técnica pero aparte se ve de manifiesto el gran corazón vaya combate el que estamos viendo comienza este tercer asalto este duelo de voluntades entre México y Brasil Nadia Vera Nayar Arnaude recordamos que si Nadia Vera gana este combate se convertiría en la campeona femenina de todo Centro Championship y está haciendo bien las cosas está trabajando con el jab caminando para que se canse más rápido parece que la Ciudad de México está cobrando la factura a la brasileña Nayar ya se ve más disminuida ya se ve fundidona pero me gusta que Nadia Vera lanzando mucha cantidad de golpes eso obviamente a los ojos de los jueces pues suma y muy activa Nadia Vera en este inicio de tercer asalto y como bien lo comenta Cazuna el hecho de que haga que la siga la cansa es una forma de explotar ese cansancio de la brasileña y la mexicana toca se mueve se mantiene constante en movimiento se pivotea sale bien con pasos laterales y creo que está haciendo una muy buena pelea y ojo que la brasileña ya está bajando la guardia se le ve cada vez le cuesta más trabajo mantener los brazos arriba empieza a respirar por la boca y Nadia Vera aprovecha para conectar con un 1-2 se ve muy clara su estrategia como lo dice Mario Cazuna pues ya se ve más disminuida ya están entrando mal los golpes se mueve más lento vaya desempeño de Nadia Vera estamos al borde de nuestros asientos vuelve a cerrar distancia Nayar Arnaut vamos a ver Santel el derribe y a favor de Nayara la verdad es que ha estado a punto de finalizar las dos veces con barra de brazos y tiene un poco más de tiempo ya vimos que tiene la capacidad técnica y creo que tiene que llegar y buscar esa posición nuevamente y precisamente haciéndole caso a Mario buscaba buscaba un intento de derribo pero bien el movimiento de la mexicana Nadia Vera está que no cree nadie me gusta preparado de Nadia Vera me gusta su cara que no nota realmente todavía tanto desgaste físico la condición la trae Nadia está moviéndose bien está ponteando está circulando y en esa posición bueno esta Nayara tiene que llegar lo antes posible para poder llevarla al piso para poder finalizarla como lo dice Mario técnicamente lo tiene pero está llegando a muy poco tiempo de que finalice el derribo y busca precisamente un golpe giratorio Nayara dice que no pero si lo alcanza a lanzar de alguna manera a Nadia Vera otra vez con ese 1-2 busca ahora ese upper de derecha Nadia Vera y es lo que es lo que tenía que hacer Nayara tomando en cuenta que está tan cansada pues buscar el derribo montarla y buscar de nueva cuenta finalizar y trabajar rápido porque tiene dos minutos tiene dos minutos y ahí busca precisamente esos golpes está con el round and pound está en problemas Nadia Vera está recibiendo el apoyo de todos cuidado buscando ese mataleón ahora buscando la barra de brazo parecía pero se regresa al control de la espalda y vean independientemente como acaba esta pelea de verdad que estamos viendo el surgimiento de dos grandes peleadoras que tienen futuro en el deporte vaya guerra que se está a ventaja y vaya forma de revertir la posición corazón técnica base y ahora es la oportunidad de Nadia Vera vaya Nadia Vera que corazón que desempeño en este tercer asalto para la mexicana por otro lado la brasileña yendo hacia el frente y consiguiendo de nueva cuenta el derribo es que conviene el golpe giratorio y lo aprovechó si lo aprovechó queda todavía un minuto de este tercer asalto recordaros que como es pelestelar son cinco rounds en esta ocasión el cardiovascular será importante ya se ve un golpe reflejado en el pópulo de Nadia Vera y fíjate cuando toma la espalda Nayara está yendo demasiado hacia el pecho por eso no está consiguiendo la posición bien tiene que bajar un poco el nivel y por otro lado Nadia Vera buscando de nueva cuenta girar para acabar con la posición favorable ya lo hizo dos veces en la pelea vamos a ver si lo logra que peleó la verdad pura técnica de los dos lados y mucho corazón de la mexicana y ojalá que se acabe por finalización de una u otra forma porque si no va a estar bien complicado para los jueces también han tenido las dos sus momentos ha estado la brasileña a punto de finalizar y luego la mexicana con buen control quedan tan solo diez segundos diez segundos de este tercer asalto lo están entregando todo vaya vaya demostración tienen emocionado al todo el público presente y como dice Mario muy importante los ojos de los jueces porque Cazula por un lado quien ha creo que dominado más en una cuestión de posiciones Nadia Vera pero la que ha estado más cerca de finalizar el combate es Nayar Arnaut si claro que si va a ser complicado el trabajo y pues a partir del cuarto round es Welcome to Mexico ahora si que es Welcome to Mexico las peleas los rounds de campeonato los rounds en donde realmente el cardiovascular se pone a prueba estamos viendo estamos viendo una pelea muy para los dos lados de repente Nadia sale hacia un lugar lateral inteligente inteligente le tira un volado del otro lado ya lo tenemos un derribo intento de sumisión está súper complicado calificar esto ahora si que mis respetos para ambas guerreras vaya pelea estelar la que estamos siendo testigos aquí en Budocento Championship 3 comienza el cuarto asalto Nadia Vera enfrentándose a Nayar Arnaut como siempre Nayar empezando los rounds yendo hacia el frente pero bien tranquila con buena compostura Nadia Vera ya más disminuida ya también más lenta pero firme de todas maneras la brasileña pero ahorita los rounds de campeonato pues es una historia diferente la altitud de la Ciudad de México juega un papel muy importante lo vimos en esa pelea legendaria en el UFC 188 con Caín Velásquez y Fabricio Verdun donde el brasileño vino y se preparó un mes y medio en el campo democrativa y hizo la diferencia vamos a ver si ahorita ese cardio de la radicada en la Ciudad de México puede darle una ventaja y buscaba precisamente conectar con esa derecha Nadia Vera muy inteligente lanza combinaciones y en automático va para atrás para que precisamente se tenga que desgastar Nayara al ir por ella se sabe que está cambiando un poco en la estrategia Nayara ya no seguirla tanto se administra un poco mejor de esa manera pero pues al final de cuentas tiene que hacer su juego y presionar porque está golpeando más en este round Nadia está punteando sí y aparte Nadia encontró un upper para recibir precisamente los embates de Nayara Arnaut buen juego de pie de la mexicana veo muy bueno su cardiovascular de Nadia está muy movida tiene sí se ve muy entera todavía para el cuarto un poco asalto se ve nuevecita todavía pero ojo porque hay ese jabcito de izquierda por parte de Nayara Arnaut bien la conecta Nayara está tratando de metérsela en la mente pero no está funcionando como retándola para ver si ya entra pero Nadia está bien en su estrategia está tratando de nadie sí una estrategia inteligente de atacar pero aguantar no dejarse ir con todo hacia adelante sino escoger bien los golpes lanzados ahí en la esquina la brasileña le está diciendo que ella está huyendo pero como bien lo comentaste Cazula la estrategia es inteligente porque ella tiene que tocar y moverse la brasileña le invita al intercambio de golpes pero ahí es donde la brasileña tiene más oportunidad mientras Nadia Vera toque y se mueva creo que se está llevando este asalto y el cuarto y quinto pueden ser definitivos en esta pelota efectivamente ahí busca un golpe giratorio que lo lee muy bien Nadia Vera que ahora en este cuarto asalto está tratando de castigar un poco más con las patadas ahí también otra vez buscando el oper Nadia Vera fíjate que ahorita Nadia hizo una caos kit que yo creo que si la metiera más daño al momento que ella va al frente entrega la parte de la pantorrilla bonita derecha de Nadia Vera entró de lleno sobre la cara de Nayara Arnaud la esquina le pide que repite esa derecha y ahí lo buscaba otra vez y la patada baja como bien comentaban acá ver como ya enroqueció el gemelo de la brasileña y eso suma a la parte cardiovascular que no pueda plantar ni la pierna insiste nadie creo que debe de insistir mucho más en esa pelea tiene que quitarle esa comunidad de ahí para enfrente y ahí buscar cerrar distancias Nayara Arnaud un round difícil para la brasileña está defendiendo bien a nadie está defendiendo bien está siendo agresiva y pues sigue dominando lleva muy bien la parte de su estrategia está yendo muy bien a su esquina y está haciendo caso ahora sí como militar no y además esos golpes a lo mejor no son contundentes pero está puteando está puteando bajo los ojos de los jueces va sumando sí por supuesto le dicen le avisan que falta un minuto de este asalto viene el movimiento de Nadia Vera me gusta mucho el juego de pies mucho corazón de la mexicana en estos momentos muy bien de parte de Nadia no cayó el juego y sigue haciendo su estrategia siguen automático yéndose hacia atrás ahora vamos a ver si logra defender él defiende a Nadia Vera de nueva cuenta se circula bien cuando llega a la jaula circula bien para revertir la presión quedan 30 segundos de este cuarto asalto estamos llegando a las últimas consecuencias esta era la pelea que quería la mexicana esta era la estrategia que quería Nadia Vera suena la claqueta de los últimos 10 segundos entregándolo todo en estos segundos buena rodilla de la mexicana y buen intercambio también de Nayara vaya corazón de ambas guerreras un cuarto asalto muy bueno para Nadia Vera muy buen asalto y me parece que este fue el asalto donde ella fue más dominante pero te me estás yendo hasta encerrar al otro lado necesito que salgas y ganes el centro los tres primeros estuvieron ambas con sus momentos pero estos dos que son definitivos si le doy a la mexicana este último asalto creo que la estrategia es clara tiene que moverse patear un poco la pierna y salir con esos desplazamientos laterales no quedarse un blanco fijo y me parece que incluso con que no la derriben puede llevarse el quinto asalto efectivamente con la opinión de Mario Delgado un cuarto asalto Cazula en donde Nadia Vera buscó más actividad de esa mano derecha buscó otra toda suda toda suda se vio mucho mejor en su trabajo de cardio está creciendo ella a partir de este rango yo creo que el quinto se ve mejor efectivamente aquí se decide todo señoras y señores hemos llegado al último asalto de nuestra pelea estelar México apoyando con todo a Nadia Vera y por otro lado Nayara Arnaut ojo que sigue siendo peligrosa en el último asalto así es yo creo que va a seguir con la misma estrategia de Nadia porque le ha funcionado como dijo Mario y Cazula pues sigue sumando y sigue manteniendo un juego muy inteligente muy precavido y vaya movimiento de pie siempre manejando estas laterales para escaparse de los embates de Nayara Arnaut y si Nayara quiere llevarlo al piso debe de ser desde el principio para que tenga tiempo para trabajar porque lo está llevando a los últimos dos minutos y nadie está resistiendo y está defendiendo bien y esos golpes también a la zona media para seguir quitando el aire y la movilidad lo que es buena estrategia por parte de Nadia que está tocando se mueve y está haciendo una estrategia muy inteligente me parece si la verdad muy inteligente nadie a ver en este cierre de combate sabe que el cardiovascular está a su favor sabe que Nayara la tendría que seguir si quiere atacar la brasileña está cayendo en el juego de la mexicana muy buen juego de piernas de parte de Nayara se traslada por todos lados de la jaula y pues sigue sumando con sus golpes sus ganchitos su jab y no se deja agarrar es que cada vez que la persigues se está comiendo los volados o sea Nadia se prende y le da el volado así y ahí vamos a ver busca precisamente el double leg Nayara aunque lo consigue y este es un momento complicado porque quedan tres minutos y medio vamos a ver si aprovecha la brasileña y bien le está quitando el brazo de apoyo lo cual no le permite poner la postura en el codo para ponerse nuevamente de pie y con muy buena técnica está llegando a la montada con mucho tiempo aquí podría aprovechar de la malla para hacer un puente Nadia Vera porque está muy cerca vamos a ver si lo lee así si le dice la esquina y la brasileña por su parte tiene que ir minando poco a poco y con el golpeo ir abriendo el sometimiento creo que sería importante encontrar el sometimiento para que no quedara duda en un combate tan parejo si cuidado si la tiene montada ya el brazo ahí lo tiene como decía Castor el catagatame vamos a ver si se va a desmontar o de ahí va a poner la presión momento peligroso para la mexicana le convendría pasar al 100 kilos le convendría desmontarse a la brasileña pero tiene confianza en su agarre vamos a ver que tanto grip tiene todavía para poner esa presión final parece que tiene el hombro muy arriba parece que tiene el hombro muy arriba y no me canso a aproximar la carota que momento viendo con todo la brasileña y el corazón de la mexicana la mantiene en la pelea y busca otra vez precisamente la solución y ahí se sabe y en la defensa de Nadia Vera que corazón de la mexicana y de las dos pero que pelea vemos ahí como salió de dos y tiempos de sometimiento con una parte de técnica pero una mayor parte de corazón y esa cara de entrega donde está dándolo todo Nadia Vera un momento difícil nada nada sencillo tener montada a Nayar Arnaut quedando un minuto y medio está muy emocionando esta pelea esa emoción de esas del indescriptible de ver MMA por todos lados mucha técnica mucho golpe y nerviosismo todos los mexicanos estamos muy nerviosos estamos cansos en estos momentos porque Nayar Arnaut está haciendo un gran quinto asalto debería de provocar un poco más del golpe para que entregue la posición esta media realmente está subrayando también el round porque casi no está golpeando sí no puede darse el lujo de administrar una ventaja ligera porque quién sabe cómo vieron los jueces en los otros asaltos ahí ya cruzándole el brazo es una posición muy poderosa de Grand Theft está en peligro la mexicana gran gran castigo por parte de Nayar Arnaut ahora tiene la espalda de la mexicana quedan 48 segundos de pelea ahí están los ganchos bien de la brasileña Mario pero tratando de defender Nadia Vera buscando ahí tanto el control para el chamulamiento Nadia Vera se quiere girar y de ahí hace una interesante transición Arnaut a la barra de brazos ya lo intentó previo en el combate vamos a ver si hace un último intento por someter o solo va a querer administrar la posición hasta ahorita no creo que le funcionara porque está en la jaula está pegada está en la jaula y quedan 15 segundos es muy complicado que se logre una sumisión en estos momentos va a tratar de castigar Nayar Arnaut lo que resta de los segundos de este último asalto vamos a ver nos vamos a ir esa será la decisión nos vamos a la decisión vaya corazón de Nadia Vera de aguantar los embates de la brasileña el aplauso el público se le entrega a ambas generas será cuestión de los jueces de ver quién acaba con la mano en alto si será la brasileña Nayara Arnaut si será la mexicana Nadia Vera complicado para los jueces obviamente yo veo dos rounds claros para la brasileña dos rounds claros para la mexicana complicado dar el resultado yo creo que nadie quisiera hacer ahorita pues yo me podría ir con Nadia Vera yo me podría ir con Nadia Vera por lo que hizo en la generalidad hubo momentos muy contundentes de Nayara pero Nayara también tuvo momentos bastante pasivos y ahí estamos viendo el deportivismo la brasileña cargando a la mexicana y vaya que las dos entregaron el corazón aquí casi pues aunque duela una derrota ninguna pierde porque vaya combate que dieron seguramente las estaremos viendo de regreso en muy osento a las dos por supuesto y recordarles que si la ganadora es Nadia Vera se convertiría en campeona si la ganadora es Nayara Arnaut solamente sería la ganadora sin el cinturón precisamente porque no pudo dar el peso pero me queda claro que los jueces están deliberando una decisión complicada gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando durante toda esta noche de grandes combates pero parece ser que sí tenemos la decisión oficial de esta pelea estelar con una pelea digna de la final estelar de Budocento Championship los jueces vieron la pelea con una puntuación 47-47 47-47 y 47-47 para un empate ¡Revancha! pues sí esto me pareja y tampoco y bueno pues ha llegado el momento el momento de platicar con las grandes guerreras obviamente demostrando el respeto de México de Brasil gran demostración de respeto Nayar Arnaut Nadia Vera están felicitándose ambas hicieron gran gran esfuerzo con las